Se escuchan caer dos gotas Se que solo no podrás, pero tienes el apoyo De tus padres el cariño, don Andrés dice te imploro Doña Lupita te dice, no te dejaremos solo Veinticuatro días en coma, peleando estuvo tu vida Con el rezo de tu madre, que a Diosito le pedía Que te dejara vivir, que eres joven todavía Perdóname madrecita, por todo lo que has sufrido Por la culpa de este hijo, que no agarró el buen camino Y por su culpa has sufrido, lo que nunca has merecido Yo también quiero cambiar, pero entiendan que no es fácil Este mundo de las drogas, es un infierno implacable Y si te tienen sus garras, muy difícil, tú te sales Más no pierdo la esperanza, que vas a dejar el vicio Sé que el camino no es fácil, pero con fe se ha podido Es cuestión de que tú quieras, y el milagro se ha cumplido Más no pierdo la esperanza, ni álbum no les guste Ese es cuestión de que tú, tú no vas a parar